¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento. Un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. Muy buenos días a todo nuestro auditorio que nos escucha en este programa Letras al Viento. Y es que el día de hoy tengo una invitada muy especial. Se trata de Sor Ángeles de la Vega. Ella es miembro de la Congregación Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios. Y ellas estuvieron presentes, fueron las anfitrionas en el Colegio Miraflores del Papa Benedicto XVI durante su visita aquí al Bajío. Sor Ángeles, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por darme la oportunidad de dar un poco de testimonio de quién fue el Papa Benedicto XVI. Muchas gracias, Sor, porque usted nos ha comentado que fue una de las dos personas que estuvieron atendiendo al Santo Padre durante su visita. Platíquenos para usted, ¿qué significó? Cuando usted le dijeron que iba a hacerse cargo de atenderlo, ¿cómo se sintió? Bueno, pues yo me sentí muy emocionada. Nunca pensé que pudiera tocarme una cosa así tan sublime, diría yo. Tan sublime. Porque es algo que ni en sueños yo creo que lo tienes. Y bueno, pues fue así. Dijeron, esto nos dieron el gafet. Y dijeron, estas dos personas con este gafet son las que pueden estar directamente entrando y preparando la habitación del Papa. Entonces, bueno, pues yo sentí una emoción muy grande. Porque además desde que el cardenal Ratzinger salió de Papa, pues para mí fue algo, lo vi algo como muy, una persona como muy elevada por su espiritualidad. Entonces, que yo le preparara la habitación a una persona así, bueno, sí, la emoción es muy grande. Hay cosas que las palabras no pueden describir todo lo que una persona puede sentir en ciertos momentos. Por supuesto. Y bueno, además de esto, platíquenos cómo fue la estadía del Papa Benedicto en el Colegio Miraflores durante el tiempo que estuvo con ustedes. ¿Qué experiencia usted nos pudiera comentar? Algo que sea entrañable para ustedes, Sor Ángeles. Bueno, pues nosotras estuvimos en la salita de entrada de la ciudad a la calle. Y ahí la comunidad nos dijeron que teníamos que estar ahí para recibirlo. Entonces, claro, cuando llegó el Papa y puso sus pies en nuestra casa, y bueno, ya la emoción se embarraba, y luego nos fue saludando una por una. Su saludo, ese es el darte la mano, no es solo darte la mano, es que se envolvía con la mirada. Es que para él en ese momento no había nada ni nadie más que la persona a la que saludaba. Entonces te sentías envuelta en esa mirada, en ese afecto, porque manifestaba afecto el Papa en su mirada. Como si, para mí, como si fuera mi padre el que me abrazaba, o fuera... Sí, yo creo que el mismo Jesús el que te abrazaba era algo muy especial, muy especial, porque te sentías única para él en ese momento. Usted con esto que me está compartiendo, Sor, echa abajo muchas de las especulaciones de la gente que obviamente no lo conocía, que lo veía a través de los medios de comunicación, y que por sus decisiones tan directas y demás, decía que era un hombre muy duro. Mire, es un hombre... No sé cómo sería cuando tuviera 40 años. Pero cuando vino aquí, era una persona llena de bondad. Tan educado, pero yo creo que no era la educación, era la bondad que a él le salía por los poros. Derramaba bondad, acogida. Es que manifestaba en toda su persona eso, esa bondad, esa espiritualidad que él tenía interiormente, y se le manifestaba. Ese vivir de fe, ese vivir de unión íntima con Dios, esa intimidad, es que yo creo que la transmitía por todos sus poros. Entonces, Sor, esta experiencia yo sé que es única porque, ya que pues no es común, ¿no? No hay un tiempo determinado para poder recibir un Papa, un país, ¿no? Y mucho menos, pues, una localidad como es nosotros acá en el Bajío, la diócesis de León, y en particular ahora su colegio. ¿Este hecho tocó a su comunidad, ha hecho que tal vez sean diferentes o hayan mejorado espiritualmente a la fecha, madre? ¿Cómo es esta situación? Bueno, pues, esa situación te puedo decir que vemos que hay personas que pasan por la calle, pero que al pasar por nuestra puerta hemos visto a personas que se han arrodillado delante de la puerta por donde pasó el Papa, ni por donde entró, y que hacen la señal de la cruz. Es algo que trascendió más allá del colegio. Sí. El otro día llegó un señor, era domingo, llegó un señor por la mañana y me tocó abrirle la puerta y me dijo, vengo, soy vecino de aquí del barrio y vengo a darles las gracias porque ustedes apoyaron a que el Papa estuviera aquí y lo tuviéramos en nuestro barrio y vengo a darles las gracias porque soy un gran devoto del Papa Benedicto. Era su demonio, porque ya pasó tiempo y yo creo que por la noticia de su fallecimiento pues todos esos sentimientos pues volvieron a florecer, ¿no? Claro, claro. Y precisamente compartir, Sor Ángeles, que ustedes fueron las responsables de esta excelente publicación, estas memorias de la visita del Papa Benedicto XVI a nuestro país y que estuvo por aquí, por estas tierras y es una publicación que queremos dar a conocer, recordarla, porque todavía está disponible y la gente puede revivir esos momentos que fueron tan importantes para todos, especialmente para nosotros. Sí. Mira, nosotros hicimos un museo con todo lo que el Papa tuvo y tocó. Entonces hemos hecho un museo y ahí tenemos ahí tenemos la casulla con la que celebró el mantel del altar en el que celebró la Eucaristía. Luego tenemos el reclinatorio donde él se arrodilló. tenemos los objetos de comida, los platos, vasos, cubiertos, donde él. Tenemos la ropa de cama, tenemos sábanas, toallas, las cosas, algunas cosas de aseo, ¿eh? Todo eso lo recogimos y lo tenemos en el museo porque sabíamos, bueno, sea canonizado o no, una persona es, tiene santidad no cuando la canonizan, sino tiene la santidad en la vida. Cierto, cierto, Sor Ángeles. Y para mí es santo por eso, porque yo lo vi, pues eso, que vivía la santidad. Pues sí, usted lo vio y ahora sí que testimonio muy cercano. Sor Ángeles, este museo del que me habla está abierto al público? Bueno, no lo tenemos abierto porque está dentro de la casa, pero sí hay personas que han venido a verlo y lo enseñamos. Eso es muy buena noticia, déjeme decirlo, muy buena noticia. Pues yo le agradezco, Sor Ángeles, que me haya compartido estos sentimientos de vida de un momento tan especial y antes de despedirnos, no sé si usted quiere agregar algo más. Pues mira, te puedo decir que un momento en el que me temblaron con las piernas. La víspera de que llegara el Papa, pues claro, revisaron toda la casa y revisaron la habitación e incluso los cajones donde teníamos la ropa de cama, sábanas, toallas y el de la guardia que lo revisó me preguntó quién ha ordenado estos cajones y le dije pues yo y no hay más que la ropa, pero si quiere sacarla, si quiere, y no, nada más, miro así un poquito y nada más, no sacó nada de los cajones. Cuando terminó cerró la puerta de la habitación con llave, me entregó la llave y me dijo desde este momento la responsable de lo que pasa en esta habitación es usted. Mira, fue un sentimiento encontrado de la emoción de decir soy la responsable de esta habitación y al mismo tiempo qué responsabilidad tengo esta noche. Qué emoción, Sor Ángeles. Sí. Híjole. Sí. No totalmente, ¿no? Pues yo le agradezco que nos haya compartido todas estas vivencias, Sor Ángeles de la Vega y vamos a estar pendientes de conocer ese museo, posteriormente ponernos en contacto con usted y hacer un programa especial para poder compartirlo con nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Ya vinieron a verlo del periódico Gaudium. Sí. Sí, sí vinieron, ya le sacaron fotos, ya lo publicaron creo que en uno de los números, pero bueno, ahí está a disposición para lo que gusten. Claro que sí. Muchísimas gracias a Sor Ángeles de la Vega, del Colegio Miraflores y por supuesto de la congregación de las hermanas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios, de las esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios que nos ha compartido estas vivencias que son tan importantes. Y les recuerdo que tenemos la publicación del Colegio Miraflores desde toda esta visita que hizo el Papa Benedicto XVI, la tenemos aquí en la librería Valverde y Tellez de la Curia, del Obispado de León y no sé si tendrán también en el Colegio Madre. ¿Más libritos de estos? Sí. Sí, sí, tenemos más. También en el colegio, ahí los puede usted encontrar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Sor Ángeles de la Vega por los atendidos este día. Mucho gusto de conocerte María Teresa, muchas gracias por el detalle y bueno, pues aquí estamos para servir a la Iglesia. Claro que sí. Muchísimas gracias a usted que nos escucha en su domicilio. Recuerde que un programa más de Letras al Viento la siguiente semana aquí por Radio Cristo Rey. Muy buen día. Por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí por Radio Cristo Rey.